En cuatro paredes mi felicidad Yo mar de dudas tu seguridad No existen palabras para interpretar Nuestros momentos, nuestra intimidad Los recuerdos me empujan, el instinto me grita y me dejo llevar Me detengo, no escucho, miro al cielo, me llaman, me dejo llevar Me dejo llevar como barco sin ancla y puerto Me dejo llevar sin rumbo donde sopla el viento No sigo caminos, no tengo destino Tan solo me dejo llevar Perdida en mi mundo Me dejo llevar Mirando a tus ojos la serenidad Que sola no encuentro ni las he buscado Mi mano se acerca, no logra alcanzar Un solo instante de tranquilidad Y me siento más débil y no quiero ocultarlo Y me dejo llevar Necesito tan poco y ya queda tan lejos Me dejo llevar Me dejo llevar como barco sin ancla y puerto Me dejo llevar sin rumbo donde sopla el viento No sigo caminos, no tengo destino Tan solo me dejo llevar Tan solo me dejo llevar Perdida en mi mundo Me dejo llevar 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 como barco sin ancla y puerto Me dejo llevar sin rumbo donde sopla el viento No, 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 no sigo caminos No tengo destino Tan solo me dejo llevar Perdida en mi mundo Me dejo llevar